Oh, So City, qué rico, papi. Oh, So City, qué rico, papi. Oh, so City, qué rico, papi. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estoy adelante, pero antes te vas atrás No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la masa que esta vaina está ratatá Fuga ese cuero que ese culo la voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar ¡Somos ricos! ¡Yupi! ¡Hey! Siento unido en mi cuerpo El alfa, el jefe, la planta El animal, el criminal ¡Yupi! Por Torro, por Torro, si fuera la esta gente Más que fuera el Hcorro, la cadena que tengo De pura y la cachorra, una poder con las ferias Que me de los Torro, por Torro ¡La Parisa! Por Torro, por Torro Por Torro, por Torro Por Torro, por Torro Por Torro, por Torro ¡Porto Torro, por Torro Por Torro! Ni que tienen cuarto y no se beben ni una malta. Tranquillo porque le doy a Natalí con unas cuartas en alta. Fumando a Chucky siempre con mi gata, que me trajen una cuarta que la arrancan de la mata. Cuando llevo el bloque todo el mundo se desacata, porque yo soy el menor que pone la menor bellata. Yo no siento un pico, me callo una moña, de una par de pesos pa' la doña. También pa' los vecinos que conmigo se soñan. Fue de Puerto Rico que trajeron este candy. Y le dimos pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, fila de mami peluche y los policíacos los gorros. Pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, fila de mami peluche y los policíacos los gorros. Los piensan unos burdos y ustedes con unos cachorros. Cuando se la saquen la cara no pidan socorro. De la puerta de Suri miren la cuenta de ahorro y de tantas cerdas que quemamos me dicen el zorro. Lo que me corro, no, mejor me callo. Nos mudamos, poja, yo bebo cuando yo me callo. Quieren que se la pase, ellos me llenen un caño. Porque cuando yo se la lleno saben que no fallo. Pa' Puerto Roo, 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 pa' Puerto Roo. Pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo. Pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo. El Pepe. Ah, 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 ah Yo tampoco, yo no soy chivato, yo no lo conozco. Si a ti no te importa, pa' mí tampoco. Así que ruede lo que yo lo que andan preguntando que quién es ese. Y nosotros andamos atroz del F, no te compares con los jefes. Que andamos ready los bolsillos de F, de, 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 que se me salen. No te compares, que no somos iguales. Ustedes están en olla, ya dieron las señales. Oye, lo que tú tienes son de estos, pero menos originales. El Pepe 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 El bebe, el bebe, el bebe. El bebe, el bebe, el bebe. El bebe, el bebe, el bebe. El bebe, el bebe. El bebe, el bebe. El bebe, el bebe, el bebe. Tu mujer se despartilla, somos gotis en los callejones y también en la villa. Si quieres pegan barrilla en los bolsillos la manilla, te lo digan de con el belleza, los catequilla. Ay, mami, dale pa' que ahí bájame colín, que baje con la paquitín en los bolsillos y con el chul. Los gogos se quillan porque bajamos clean y estamos dando para desde los tiempos de la clintilla. Ay, la pirri, la perra y el perro, andamos chuki en alta con el hierro. Tu perra se pasa y su nace lo entierro. Mejor ponte claro pa' que no te llegue tu entierro. Del bro le damos pa'l callejón de los perros y si Colombia está apagado, entonces frenamos de negro. El cuello borrado en oro y vestido de negro, yo así como aquel porfilio tengo como verte en ruedo. Yo soy un bellaco que anda buscando una bellaca, saco la paca, pa' jugar, meto y saca. Piri, piri, yo soy el que la mata, pa' mí dale a saber que ese hueso no se empata. Y bum, su aspecto tienes que cogerlo, porque tú eres un mamagüevazo, fue un coñelo. Ey, por los diamantes me congelo, hablemos ahora que yo voy a coger otro vuelo. Piri, 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 piri. Yo, a mí que dame, trescientos mil pa' yo meterle y como quiera que lo hago yo tan claro que me cuelo. Tras de la moña yo nunca ando al pelo, tu cuero se cruza y tengo que romperlo. Yo canto loco siempre yo me buco, a tu perra yo le ejecuto. Ella sabe que me da un lucón, con la pirí me la luco, luco. Yo soy la pirí, la pará es que no queden todos los altos. Te puse pa' la acera, soy la dueña del asfalto. Estas loquitas no me llegan, yo estoy demasiado alto. Yo te vendo y hago que tú me entregas los cuartos. Yo tengo dos tigueras en divareo, quieren que me apete pero están feos. Yo lo que estoy cuando está pal' joseo, dejen su palacio yo estoy palo' mío, coja' de su deo, 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 deo. Williamo, al mes muquieto,�� mas pateo entre ver y antigu con maternistra. Onda el gran, luna el gran, bajo el mundo abajo, el mundo suena el pum 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 pum, kak let que somos los unjustos! Cracki, gracki, la pillera la pistola, con una cerveza en la mano diga que tú controla. Onda el gran, luna el gran, bajo el mundo abajo, el mundo suena el pum 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 pum, calla que somos los injustos y digo' cracki,街, la pillera la pistola, con una cerveza en la mano diga eto controla. Soy 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 Comandante, pa' mí es un TVT, ando en la Mercedes, pero me guiño pa' un CV, y el que me frene, le damos un reeling, reeling, con la B, P, L, I, N, el más conocido sin correr a la PN, el hijo de Mercedes, que no es de ADN, con la G, L, O, T, K, los buques que te frene. Ode, gran, ode, gran, bajo, mundo abajo, mundo suena el pum, 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 que de aquí se mueve el puto y digo, cracky, cracky, así que la pistola, con una cerveza en la mano, diga tu controla. Ode, gran, ode, gran, bajo, mundo abajo, mundo suena el pum, 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 que de aquí se mueve el puto y digo, cracky, cracky, así que la pistola, con una cerveza en la mano, diga tu controla. Soy, 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 soy la pareja la pana Soy, 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 soy la pareja la pana Una vez en la mano lo dijiste que se pone Soy, 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 soy la pareja la pana Soy, 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 soy la pareja la pana Una vez en la mano lo dijiste que se pone Yo no tengo aquí yo, tampoco me pregunto Me roba tu mujer si yo soy el que le gusto Yo no hago paquete, tampoco hago bulto Tengo mi dinero ahí entre los dos Ejecuto, que se me pone tuto Pa' que llegue a mi casa a la del que llegue el luto A las mujeres de ella yo la pongo a coger gusto Uy, llegue la cara en esta voz Uy, llegue el luto Una vez en la mano lo dijiste que se pone Suizo, suizo, che la pared que la pada Suizo, suizo, che la pared que la pada Sueso, suizo, che la pared que la pada Un ovo de la mandita que se pone ¡ique! Oh, so Tsity, I love when you mix, daddy Oh, so Tsity, que rico, papi Tau 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 Orégano, poleo, fumo, tela de araña, sacacareguineo. Farruko me dio una mierda abeja que tató. Y si me puse como del tamaño un kitipo. Te lo meto entero. Yo disparo por chiguetes, nunca por gotero. No existe ninguno con manejo ni cotorra. Dame hilo de peca, de mozica, gorra. Uno me quería llegar y está en el 28. Antes de tirar lo cambio, manito lo explotó. Tú tienes que verlo, manito, pa' que me creas. Los que me tiran están en crack, de camino a crear. Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado. Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado. Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado. Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo. Los contratos multimillonarios, yo los rayo. Los diamantes blancos, como la mazucamba. La piedra en la medalla del tamaño de una gamba. Estamos activos, con preservativos. Tú nada más me da la luz, los tigares lo activa. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Alta Gama, Nuevo Rico. Traigan champaña, mucho marico. 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 Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. 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 No me pueden allanar porque legal es lo que trafico. Tengo en mi contrato la ruta por Puerto Rico. Doy que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo Rico hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en baja, solo que está desgranao. También sé lo que se siente vivir la vida burlao. Alta gama, nuevo rico. Traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama. Soy la grasa que bota el perico. Me roncaron, por eso le he pasado 200 y pico. Lo tengo rápido, lo tengo en un batido. Recojan los muchachos que se va a tirar el disc. Mejor paga lo que debes, que eso es lo que te toca. Tú eres rico, pero de boca. Tú dos la tienes, ¿por qué no te equivocas? Tú eres rico, pero de boca. 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 Si tú estás ready porque tú te sofocas Tú eres rico, pero de boca Tú eres rico, pero de boca Tú eres rico, pero de boca Si tú estás ready porque tú te sofocas Cuando tú me ves en la calle, no te panique No te panique, no te panique Cuando tú me ves en la calle, no te panique No te panique, no te panique La calle mía, yo sé que tú sientes la presión Ya fue un 10, por eso bota la anilla y el pitón Balaguer, son 500 capas, me muevo en la tarima Como así, un chomío vale un kilo de cocaína Me le moví, combino el sonido con la volanca Ahora si no se planta, no se montan en mis plantas Yo no corro con gente que no sumen A quitar los lingotes, lo que pasa es que uno no presume Los antes míos, loco, que tú te pasas de freco Manguna, fa y se vende la que trae pasa en chaleco Te siento empatronado pa' seguir Eso que tú estás viviendo, mi loco, ya yo lo viví Mejor paga lo que debes, que eso es lo que te toca Tú eres rico, pero de boca Tú dos la tienes, ¿por qué no te equivocas? Tú eres rico, pero de boca 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 Si tú estás ready porque tú te sofocas Tú eres rico, pero de boca Tú eres rico, pero de boca Tú eres rico, pero de boca Si tú estás ready porque tú te sofocas Y esa patilla Pa' que to' en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Y esa patilla Pa' que to' en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Una sola asesina Tú no pones na' y lo haces de maldad Ella sí está ruling y desacatar Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el blue yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discotec Tú descanso nata y yo no te escuché Y se me nota Que tengo una nota Rebota Como una pelota y no es de boca Y se me nota Que yo estoy en nota Dale, a mi rebota Como una pelota y no es de boca Agárrame, que to' el malo Agárrame, que to' el malo Agárrame, que to' el malo Agárrame, que tal para la cantidad No lanzo la nota El vaso está como un arcohíris Que esplenda, que esplenda, que esplenda, que esplenda, que esplenda Que esplenda, que esplenda, que esplenda, que esplenda, que esplenda, que esplenda, que esplenda Se esplenda, que 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 espl A-C-E-R-U-L-A Pastilla, gelba y perico Pastilla, gelba y perico A-C-E-R-U-L-A Pastilla, gelba y perico Pastilla, gelba y perico A-C-E-R-U-L-A R-U-L-A Para más Pastilla, gelba y perico Y pal de malas que rico Pastilla, gelba y perico Desde Redia, Puerto Rico Si es trucho, es trucho, la pastilla marihuana tenemos todos los cartuchos Si es trucho, es trucho, yo no quiero un solo cuero, quiero muchos Le metí a tu silla, le está así, y me está repulco en el N.C. La nota ella le dio pa' mí, tírate que hoy va a ser tu último güey Siempre ando a rola, hoy viene fumando, los cuartos gastando Siempre me ven por ahí, esa carta o roleando, en las nubes volando La pastilla Hace el rular Aquí ya hay el vaiperico Pastilla, hierba y perico Hace el rular Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico Todos los culos grandes lo matico Me gusta cuando me espera, vi el pico y le doy en la madre del automático El único sonando en Zacatecas Tengo la coneda de la pastilla y la manteca Coronado en el presente y coronado en el futuro Lo cuarto que me pasan por el lado yo lo caturo En los pies tengo la grasa, en el banco la manteca Me chupan la paleta, en el baño, en la discoteca Perico, perico Pero macuña De ella mi novia Y a la cuña Perico, perico Pero macuña Perico, perico Pero macuña Perico, perico Pero macuña De ella mi novia Y a la cuña La pastilla Perico, perico 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 Oye mi gente que lo que ya tu sabe It was good baby Muchos, muchos gracias apoyando mis videos Muchos gracias Besitos baby Guys, thank you all so much for tuning in to my Dembo Mix My first 2021 Dembo Mix baby If you like this video, please give me a big thumbs up And join the family Hit that subscribe button Right now I'm in beautiful New York City Baby Manhattan Brooklyn We here baby Oso City Tu sabe que lo que Ding 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 If you're not already beautiful people Make sure to follow Oso City on Instagram Right now At Oso City At Oso City At Oso City I-T-Y Follow me right now Answer all my comments My DM's My DM's It's a great way for us to talk to each other And get to know each other So make sure you follow Oso City on Instagram Right now Ahora, ahora si Mi gente, I'm bringing those good vibes to you every week, baby. I love you. Muchas gracias.